bueno muy buenas a todos después de mucho tiempo voy a subir al canal una partida en anochecer no sé cómo va a quedar exactamente esto esperemos que bien porque estoy usando unos parámetros nuevos del obs para grabar como sabéis estaba diciendo que a lo mejor iba a volver a jugar un poco extinction porque me apetece me apetecía jugar sobre todos los mapas antiguos lo que pasa que para pc hay muy poca gente que juegue entonces si realmente jugáis vosotros o hay gente que los tiene para steam que me lo diga porque así me pierde los mapas acordaos de poner el vídeo a 1080p 60 fps vamos a poner este va a ir rapidito mantén la precisión uno que se me ha venido suscriptor así que con ese no habrá problema esperemos que el otro no la líe vale a ver a ver a ver ojo en la precisión gente madre de dios 48 vale 51 no disparen más no disparen más de pc tengo evidentemente el point of contact que es el primer mapa anochecer que es este que para mí es probablemente el mejor dlc y también tengo mayday este juego me da como a tirones tío y no es culpa del pc evidentemente no sé que ostias lo hicieron con este juego pero un poco como el culete vamos a ir rapidito a ver cual me piden ahora este este o este de aquí arriba vamos a poner este vale coño no me acuerdo ya Ay, ¿por qué me tumbo? Pensaba que era matar tumbado, tío Y es con pistolas Qué gilipollas Hostia, que no tienes el autoapuntado Y se nota bastante Acostumbrado al The Kids Box, que tenía el autoapuntado A ver, el juego va un poco A tirones Pero va a muchos frames Y la profundidad Del campo de división y tal Bastante superior al Vamos, ¿eh? Que hay que matar Se ha abierto algo por ahí Yo el juego como muy oscuro No sé si es problema de la capturadora Ahí voy a mirar el brillo Vale, guay Cuidado, cuidado, el taladro Hombre, ¿no? Nos dan muchos menos puntos ahora Vamos a compararnos un arma Yo me solía comprar esta Aquí arriba Que era la Vector Esperemos que no salga Reto de armas ahora La liepardo Le veo los ojos muy oscuros A los aliens Yo voy a ir aquí Ya, puta madre Tiras tú la munición Hostia, me he acordado Que se podía escribir Lástima que no tengo Sí, me mejoraría ya la munición Lástima que no tengo dinero Ponlo, ponlo Opciones Imagen No use su última batalla Aquí me acuerdo Que venía un El alien ese de color azul Que se teletransportaba Y ahora hay que ir con cuidado Ahora me acordaba Que tenía tantos Tantas polladas esto Vale, ahora llega el cebao ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Matao? Hola a ver si aguantan hasta que se acabara de esto poneme en comentarios sobre todo si tenéis extinción y si sois más o menos buenos es decir que no digáis me lo he comprado hace un día el juego que soy médico vamos a ver que hay aquí bueno me la pillo vamos a tirar munición para que vean que yo soy el que la lleva vale lo siguiente a mejorar me va a ser el médico bueno el OBS me está grabando a 60 cps así que hola polvo no recargues tu arma hostia que putada esto va a ser el jodidillo me pega como lagazos el juego es una cosa un poco rara teóricamente diría que soy el host hostia este lleva el escudo de fuego la putada es que todas las mejoras que tenía ganadas en xbox con el tema de los colmillos y los dientes que se ganan aquí no las tengo porque yo este juego lo dejé en pc cuando me compré el de xbox prácticamente a pc ya no lo vuelve a tocar y es una pena porque tenía bastante chetado a mi personaje vengo del destiny que es un juego que va a 30 fps y es que es muy lento y esto me parece como que voy drogado es una cosa una sensación extraña va demasiado rápido cuando pasas de 30 fps a 90 o yo que se cuanto irá esto es demasiado y todo por ahí también creo que tengo un problema y es que como sabéis los televisores tienen un poco de input lag más que los monitores sobre todo dependiendo que monitores si jugáis a juegos que van a más de 60 fps en un monitor en una tele con bastante input lag os puede parecer que el juego va como a lagazos ya mirad el vídeo resubido a ver si va un poco más fino que es realmente lo que yo veo voy a subir el médico ahora al máximo yo abajo me va a asustarlo asustenlo asustenlo vale, bueno que recuerdos, tío es que a lo mejor hace un año que no he jugado a esto, ¿eh? ahora a mi me ha gustado mucho, tío, este modo de juego esto hay 10 huevos me ha tirado los huevos no, mierda hostia puta como me cuesta apuntar en PC, por Dios es que fallo todos los disparos bueno, habría que matar huevecillos ahora no ups en el aire se podían matar, ¿no? hostia ¡Hostia! ¡Coño! ¡Mate a los huevos, por Dios! ¡Vale! ¿Qué veis? ¿Mal de munición? ¡Cuidado, cuidado! No matéis mucho más, ¿eh? ¡Vale! Teóricamente la munición nueva que usan es una mezcla de todas las municiones. Es una cosa muy cheta. ¿Dónde está el otro? Pero eso, tira dos huevos ahora. Me toque los huevos. Nunca mejor dicho. Me está costando bastante adaptarme a jugar a esto. Bueno, teóricamente a los siguientes huevos ya estará listo esto. Esto, ¿cuánta peña está viniendo? ¡Olo, olo, olo! ¿Qué es tanta peña? ¡Máted a los huevos! ¡Mierda! Están a la izquierda. ¡Mátalos! ¡No! ¡Vale, por favor! Joder, si yo estoy a la derecha, ¡cúbrete lo otro! ¡Vale, pero espera otra oleada! Esto se va a ir complicando, ¿no? ¡Con Dios! Va, a tirar putos huevos, maricón. No, esto no son huevos. ¡Ay, por favor! Vamos a ver si tira ahora huevos. Vale, ahora sí a la izquierda, ¿eh? ¡Mátalos! ¡Hombre! ¡No, no, no, no! Muerto, ¿no? ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡Cómo me cuesta apuntar, por favor! ¡Mátalo, coño! ¡Ahora! ¡Madre de Dios! ¡Qué horror! ¡Mea, he conseguido un diente! ¡Esto es lo que te da dos mil, creo! O sea... Vamos a registrar un poco. Disparar a ráfagas. ¿Qué coño quiere disparar a ráfagas? ¡Hostia, no me llegas! Vale, va demasiado rápido este juego, ¿no? Mi cerebro no procesa esta velocidad. ¿Cuál hay este? ¡Hostia, este era jodidillo este de aquí! Vamos a poner este primero. Me gusta empezar... Bueno, espera. No, ya que este es jodido. Vamos a poner este. Este en ronda alta, si fallásemos el reto, sería complicado. Vale. Bueno. al principio era una aureola a los que le toca a todo el mundo tendría que mejorar un poquito el escudo por si hay un puto unet no me voy ni a recuperar uff que tirones no se, no se si comprarme lo para la play 4 o que es que en peces y no tengo gente para jugar y me da estos tirones no me gusta mucho la verdad porque 4 seguro que va mucho más fino va, va, disparadle todos coño, hostia puta este si estos chiquitines es imposible tocarlos todos hostia, este si que es fácil tocarlos todos bueno, hay que matarlo, eh vale, bueno bueno la munición explosiva era la mejor los primeros días lo paso que la parchearon y le bajaron un poco la potencia actualmente para este mapa al menos cuando yo lo dejé si, seguía siendo la mejor aún siendo retocada ahora evidentemente con las nuevas municiones que han sacado pues quien usa la explosiva es un pringado, supongo pero no tengo ninguna más bueno, sal de ahí mirad, mirad, mirad que tiroles me pega venid pequeños matado ocho antes de que se autodestruyan no, me he cambiado de arma que burro porque ya está activada coño la puta de oros tío que manera de tirar al dinero bueno, realmente la vector me gusta mucho más es mucho más manejable y te mueves más rápido no, de hecho el cambio es bueno mira que ha caído otro otro meteorito hay que matar a estos chiquitines que se autodestruyen antes de que exploten digamos a ver, mirad, por aquí uno por aquí arriba vendrá otro what? ahora el que va más jodido es el PC o sea, el PC que estoy grabando esto está sacando humo ahora con la calidad que le estoy metiendo y 60 FPS vale, hay que matar a esos como sea vale, bueno que tengo una habilidad what? ostia estoy hasta por bajarme la sensibilidad porque es una locura como se me mueve esto hombre, ahora cuando se va la niebla es una pasada como se ve los colores son mucho más intensos que en Xbox no, no, no curarme como he hecho a la de menos reanimar y curar cosas girándote vale, bueno no, dentro de acá mi suscriptor y el otro chaval lo están haciendo bien de momento hemos cumplido todos los retos muy probablemente el primero que perdamos será el reto de armas si nos sale un reto de armas que nos da la pereza comprarnosla si sale un reto fácil me mejoro el Vulture al máximo veo are you ready? ah, coño pongo las trampas y me alejo empezar a sumar esto supongo ves se han pegado a puerta 1 ahora vamos vale, bueno si quiero cumplir el reto como sea que siga matando mis trampitas va maten hostia es que suena azul de estos asquerosos ah, falta uno vale, bueno me mejoro esto ya del tiro ¿no? coño, si ya tenía escudo que pájaro ahora os doy munición me siento como estar jugando un juego nuevo es una sensación rara después de tanto tiempo encima ya sabéis que comentar esto me costaba porque tenía mucha acción no me costaba hacer streaming con gente jugando pero si comentar solo y más ahora que estoy en modo manco hostia cuidado, cuidado, cuidado nos están zurrando bueno, ¿eh? cuidado cuidado hay la hostia que me está liando aquí vale, ha muerto alguien vamos a caer menos mal uff no se ha ido al pelo bueno estabilice esto un poco que puta locura que hay algo interesante vamos a subirnos un poco el escudo por si nos van a atacar siempre va mejor tener el escudizo al uno que no a cero porque a cero es prácticamente un escudo nulo esto es un mini glitch para hostia aquí era complicado este a ver si vienen ya por aquí está puesta listo diría que se está grabando todo correcto fusiles de asalto que tienen de arma diría que tiene la vector va por este se palma es que un fusil de asalto que hay por aquí a ver si alguno de estos tiene diría que no tienen no, da igual se palma este reto ya está de hecho sobre todo en este mapa lo importante era cumplir los primeros retos a partir de aquí te podías permitir el lujo de palmar a lo bueno pero sobre todo lo importante era mejorarse la clase y armadura hay armadura munición y lo que sería la lo que sería el vulture o las torretas o esto así a registrar aquí perdona quería munición este me estoy guardando pasta porque quiero lanzar un un vulture cuando venga el gordo que de hecho está aquí abajo ¿cuño? hola hola que se está liando como echaba de menos estos momentos hola hola que se está liando la virgen santa purísima me ha subido de rango de hecho he visto los últimos prestigios y son guapísimos el último es una especie de ojo todo cebao fuck pues a ver los DLCs están de oferta por decirlo de una manera 10 euros cada uno va a ser un poco caro de un juego que está semi muerto la verdad es que me hacía gracia jugar sobre todo a los dos mapas antiguos a los dos últimos que salieron porque no les metí mucha caña por no decir que no jugué prácticamente nada que hace este cebado aquí matenlo vamos a mejorar los más escudos han matado me estoy mareando me estoy putamente mareando demasiados fps va esto cuidado que ahora aquí salió un rinoceronte que creo que si no le disparábamos cuidado cuidado no sale el rinoceronte what bueno guay buah esto si que se ve mucho mejor que en xbox se ve de puta madre esto que nitidez creo que voy a pasar de registrar hostia cuidado no no pongas trampas si pones trampas se pierde el reto quedan dos no no mates no mates donde están los marcados fail no no cuyo que ya estoy reparando yo hola hola voy a violar uff aunque se ha liado la pistolita también me gustaría mejorármela porque como sabéis con la pistola mejorada un puntito corres más tu personaje se mueve más rápido la verdad es que es una ventaja que cunde bastante llevarla también he visto que hay instintos salvajes mejorados instintos salvajes eran los lobos que te movías más rápido pues el otro día un random nos los tiraba y no veías amarillo pero te movía rápido supongo que es una mejora de los instintos salvajes la verdad es que me gustaron las novedades cuya la munición que no me acordaba que se la tenía que tirar normalmente no me pillaba la venom porque no me gustaba llevarla pero creo que hoy me la voy a pillar porque estoy viendo la partida un poquito un poquito bestia caótica me da a mí que puede haber este reto de los ocho marcados y lo pusieron por primera vez en este mapa y es un poco putada porque si te has dejado una trampa activa o algo te mata uno que no toca y lo pierdes también con bases explosivas es fácil matar a algún enemigo que no toca mi venom ok que hay uno ahí ese era chungo y será facilísimo vamos a empezar con el de esta esquina que es más jodidillo que no los otros bueno bueno ay no me acordaba de que se explosionaba con el otro hombre la verdad es que se ve mucho mejor que xbox aquí los píxeles no se ven ni los dientes de sierra esta cajita para registrar una bengala me la cogeré va eléctrica desactivada ¿qué me está pasando? la trampa de fuego es un poco absurda ponerla al menos en esta zona prácticamente no no se nota que tengo un punto para gastar eso es cosa máximo se ha desactivado la otra hostia me he quedado sin munición coño coño me habéis atascado oh que luck que la estima que este juego no optimizará un pelín mejor porque estaría bastante bastante bien con lo simplón que es gráficamente podría lucir muy bien que munición para mí se recarga al máximo la munición al principio había una especie de bug que la munición de la venom solo se te cargaba a 0-2 luego lo corrigieron y se te cargaba a 4-0 vamos al siguiente este era más jodidito que el otro ese es muy fácil con las trampas un punto aún no me puedo mejorar la clase paso del reto paso del reto que cero de esto hola no me he equivocado que cojones he hecho tío se me ha escapado la vengala bueno todos van con su fusil creo voy a tirar más munición para ellos un poco de escudo la verdad es que estas trampas eléctricas están muy chetadas hostia ha muerto alguien coño 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 hostia puta tío lo han dejado fino hay que ir con cuidado porque tal cual es muy fácil pasárselo pues este juego puede haber una situación como la de ahora y palma todo el equipo y se va a tomar por culo toda la partida hay que ir con cuidado me está dando esta somantapal hostia ah vale jejeje y me lo preguntaba macho buena bueno ahora voy bastante mejorado llevo de todo prácticamente uff la escupitajo acaba de esquivar una munición de la venón para mí que puto caos tío la virgen santa purísima madre de dios puta 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 paren ya paren ya puta locura es esta a ver que ismata a los escorpiones como vamos de munición de venón 2 de 0 llévalo llévalo bueno llévalo tú que nos van a venir por dios este en principio con las trampas eléctricas es fácil de pasar hostia todo esto se me está viniendo el tiempo encima con fusiones de precisión venga por reto a la puta basura porque no lo pienso cumplir este era este era uno de los mapas más complicados de hacer el especialista que era un logro que consistía en cumplir todos los retos que te proponían podías cumplirlos todos hasta llegar hasta este momento y te salía uno de estos y era un putadón aquí hay una cajita que no la he cogido antes semtex cuando vengan los cebados voy a poner el vultú también creo que del vultú pusieron alguna mejora con los colmillos lo que pasa es que valía tantos colmillos que ya la descarte aunque ahora he visto que es mucho más fácil ganar colmillos que antes este juego recuerdo que cuando lo jugaba en el portátil me da un fallo como como de memoria como que me faltaba memoria o algo es una cosa rarísima mira el taladro el taladro es para mí esta no hay que activar hay que activarla creo creo esto hay que activar hay que activar hay que activar para mí para mí esta oleada esta oleada es larga madre ¡Oh! ¡Fuck! Un destruidor de escudo. No nos gusta esto. Vale, la pipa para correr un poquito más. Mejorada. Vale, y ahora hay que ir arriba. No puedo morir. Basta que la haya muerto todo el rato para que haga palme. Bueno, a malas me voy tirando escuditos. Ya está. Están las trampas. Está puesta esta. Nuevamente cuando arriba te invaden mucho es porque se acaba alguna trampa. Y nuevamente cuando aparece un rinoceronte son tan ancebaos que las suelen inutilizar. Bueno, también aquí han cambiado el respawn. Antiguamente la ronda de rinocerontes que ha venido ahora te salía al final de la ronda. Y ahora en cambio te salen al inicio. Lo cambiaron un poquito esto. Bien bien, no sé por qué. Pero bueno. Todo esto vamos a darles munición a esta gente. Los pobres estarán secos. Joder, pesados cuantos hay. Oh, oh. Cojo la munición y te reanimo. Coño, 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 coño. Antidisturbios. Vale, bueno. Taladro, taladro. Vamos a tirar uno de estos. Tiramos esto. Fuck, taladro. Vale. Madre dios. Falta la trampa de atrás ahora. Puesta. Pues está. Oh, hay munición ahí. ¿Cómo vamos de la de esto? Creo que ya la ha visto, ¿no? Este. ¿La ha visto? O sea. Porque va como un cohete. Bueno, pues ya estamos, gente. Ahora simplemente toca matar al jefazo final. Bueno, he cogido cuatro, ¿no? De puta madre. Y ya estamos. ¿Eso es un rinoceronte vivo? What the fuck? Coño, coño, coño. ¿Qué haces saliendo tan pronto que nos va a seguir el rinoceronte? A ver, lo parió. Voy a mejorarme esto. Y esto. Joder, la puta. Ah, vale. A este había que dispararle con la Venom y cuando estaba tumbado, follártelo. A ver. ¿Qué tal de ahora? Uff, qué práctica. He perdido una de práctica bestial, eh. Tengo hasta miedo. Uff. Vale, metadle. Vale. En principio, la primera parte diría que ya está. Ahora se nos iba. Y venía como una especie oleada de rinocerontes y mierdas. Efectivamente. Mira. Debo. Uff. Me la han robado. No, no, no. Muero. Uff. Coño, coño, coño. Cuidado. Bueno, ya que nadie lo tira. Lo tiraré yo. Oh, coño, que es un huevo. Hola, hola, hola. Que se está liando parda. ¿Cómo que queda de balas? Cero de cero, la puta. Necesitamos munición de... De Venom, eh. A ver si alguien me deja un poquito. A ver si alguien me deja un poquito. Joder, que pesados, tío. Vamos a ponernos esto. No tienes un drone vulture. No tienes un drone vulture. No tienes un drone vulture. Que estrés, tío. Mata ya estos, coño. Vamos, que ha sido de las plantitas. Ya no me acordaba. Hay que destruirlas. Porque si no, el tío regeneraba vida. Una putada Que si no tengo munición Voy a sacar uno de estos Necesito munición Del arma especial Si no, no la puedo tumbar Hostia, putacho A ver si de aquí sacaré munición Supongo A ver si me dan LOL Munición Vale, espero que me haya dado cuatro De puta madre Vamos a tumbarlo Eh, que lo hemos tumbado Hemos quitado poquita Hostia Uff No sé ni cómo he pasado por ahí Bueno, nos equipamos otra vez con esto Y ahora cuando paréis para el subnormal Vamos a ver si lo podemos tirar Bueno, bueno Para disparar ya Ha muerto aún Bien Bien, munición No hay cuatro además Vale, cae Tirao, tirao, tirao Coño, venga Métale Se está haciendo más largo De lo que pensaba esto Hostia, muerto uno Fuck Se buggearán hasta los disparos No Barra general ¿Qué coño me están dando estas collejas, tío? Me voy a tomar por culo, hombre No Ahora, hostia No, por favor Metadle 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 ¿Dónde estáis? Aparece por aquí dispararle Que no nos lo pasamos Ni pasado mañana Hostia puta, tío En serio Que llevo un año sin jugar a esto Que desastre, tío Yo por mis santos cojones Que me paso esta munición aquí Para mí No, no me la robes Coño Pues si me la robas Aprovechala bien Por favor Coño, que está regenerando vida ¿De cuál regenera? ¿Vida? Si no hay ninguna Ay, la puta Que me parió Si no O sea, no tenía flor Y estaba regenerando vida Muy bien Que me ha dado con un balazo Joder, macho Encima tengo prisa hoy Digo, voy a estar una horita jugando ¿Qué cojones? Una horita, macho Siempre que haces planes No sabes por qué Se complica todo Déjame la puta munición a mí Hostia y hambre Por favor Ha regenerado más Uff Basta, basta, basta Ah, la ha tirado La ha tirado Va, va, va Ahora la tiro Coño, se le da de pleno Ahora, hombre Por fin Está muerto, ¿no? Coño, coño Oh Que me he quedado atrapado Coño No me he dejado verme Bueno, tu Madre de Dios Que estoy sudando La Virgen Santa Purísima Pues nada, gente Después de mucho tiempo Sin jugar a esto Aquí tenemos una partida Ha sido un poco own, eh Pero bueno No está aún mal Para después de Ya os digo Este mapa no jugaba Desde hacía siglos ahora Por lo dicho Si sois gente Que tenéis Steam Y tal Y queréis jugar Este juego Me lo decís Que no me importaría nada Piarme los DLCs Para viciar Eso ha sido todo, gente Un saludo de té Hasta luego